La unidad médica nicaragüense tiene certeza que detrás del nuevo rebrote de COVID-19 que afecta actualmente a Nicaragua están las cepas brasileñas y chilena, ambas detectadas recientemente en Costa Rica, país que esta semana ha reportado un promedio de más de 2.000 nuevos casos de coronavirus diarios. Otras variantes de estas dos cepas han sido reportadas en Guatemala, México y el vecino país de Honduras. Ya lo tenemos porque la transferencia de personas entre las dos fronteras es diaria y es continua. Entonces ya esas cepas están en Nicaragua. El problema es que el secretismo y la falta de realización de pruebas y de seguimiento a los casos en Nicaragua es lo que dificulta. Y la actitud del gobierno que es negligente y hasta delictiva al exponer a las personas está facilitando la transmisión. Borges se refiere a las más de 280 actividades públicas que alista el gobierno a través del INTUR, MEFCA e INIFOM en ocasión del azueto que ordenó para los trabajadores del Estado por el Día del Trabajador. A la unidad médica le preocupa que con estas medidas el gobierno haya decidido continuar pasando por alto la alerta epidemiológica que hizo en estos días la Organización Panamericana de la Salud por nuevos rebrotes de COVID-19 reportados en América Latina que han afectado en su mayoría a menores de 60 años y niños. Borges asegura que en Nicaragua hospitales y escuelas públicas y privadas ya comienzan a sentir los efectos de esta nueva ola de contagios. Se están reportando más números de casos que no son reconocidos oficialmente. Los hospitales ya se están llenando nuevamente, están falleciendo. Hay departamentos que están denunciando nuevamente entierros express a altas horas de la noche y la madrugada como en Ginoteca sobre todo. Y muchos centros escolares, sobre todo los privados, están cerrando las clases y pasando a la modalidad de clases en línea por el aumento de casos de enfermedades sospechosas de coronavirus en niños y en trabajadores, en maestros. Expertos han explicado que tanto la cepa brasileña y chilena de COVID-19 son altamente contagiosas y letales que el virus original. Incluso se ha descubierto que el periodo de incubación de estas cepas puede ser más corta presentando síntomas de manera abrupta. Con informaciones de Gualquiria Chavarría, Anduriña Ortiz, Voz TV.